¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Un aplauso bien bonito! ¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 y yo de eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo te molló el cielo, en tus brazos el calor, el sol en tus ojos el luz, en tus lágrimas sabor, en el mar en tu boca hay un panal, de miedo y sento aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu cuerpo, tus lágrimas y vos me mueres. Pero antes de ella, alguien más quiere dar unas palabritas, vamos con nochesitas mexicanas, yo creo que todo sí, y seguimos con tu fiesta. Bueno y quiero que por favor me colaboren con eso que dice, Apague la luz porque va sin luz esa nochecita, en la oscuridad tu seguridad se oye más bonita, que nos encantamos y felicitamos en ese otro día, que acompañaremos un día de noche que va la alegría. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo fuertemal, que la noche sea para ti y para nosotros y bien. Si nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, sé que nos acompaña saber que es lo que nos pasa a invitar. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo fuertemal, que la noche sea para ti y para nosotros y bien. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo feliz, damos un abrazo feliz, damos un abrazo fuertemal, que la noche sea para ti y bien. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo feliz, damos un abrazo fuertemal, que la noche sea para ti y bien. Damos un abrazo, damos un abrazo fuertemal, que la noche sea para ti y bien. Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y nos cumpla suelir. Y muchos regalos y muchos besitos, que sabrosinos, que es para que bailemos todos juntos, porque venimos a celebrar, que siga la fiesta y la alegría que nos acaba, hasta el otro día que nos da, que todos venimos a celebrar. Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y nos cumpla suelir. Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y nos cumpla suelir. Y ese aplauso bien bonito, sí señor. Bueno Alexandra, quiero preguntarte, ¿qué canción te gustaría escuchar en estos momentos? Algo de Ana Gabriela, de lo suyo Durcan, de Vicente Fernández. Tenemos Me Guzas Mucho, La Vena Bendita, Mátalas. Tenemos Menace del Corazón, Hechizo, Mi Talismán, Menace del Corazón. ¿Cuál quieres escuchar? Creo que el carro les están pidiendo para... Sí. Anda, mira. Bueno, me tijo entonces. Bueno, mientras tanto, ¿qué canción te gustaría escuchar? Comerciales. Comerciales. Esa es una canción para ti. Y son de bonita, muchachos. A ver. Sí. Bien. ¿Qué vive el amor? Claro que sí. Yo te voy a vivir toda mi vida, Dios amada si quisiera. Sé que soy tan tuya, sé que un día me muera. Me puedes que te engañé, a mí me te engañas y tú mismo. ¡Cómo te dices! Por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un testigo, me iré. Me besas y nos queridos. ¡Cómo te dices! Como te ríes, solo juegas y tú Con esa esperanza que yo he puesto en ti Comió todo lo que yo en ti creí Es lo mejor de igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre aquí se ve Aunque el bravo no me pueda ver Como tu mujer Sincero, gracias, aplauso y amor Tú eres que me engañas y me engañas y tú mismo Por tuerte y peces Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar y que Dios se den Que así yo iré Pues así no has querido ¿Y cómo dice Alexandra? Tú es mi negro Como te ríes, solo juegas y tú Con esa esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor de igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre aquí se ve Con el bravo no me puedo ver Como tu mujer Y ese aplauso y el morido Sí señor Por eso tenemos como un hermoso marame para ti Que se titula Sabes una cosa Sí señor Sabes una cosa Tengo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Vive en su rima prosa Quizás tú en una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se le puso una pinta Sabes una cosa Quiero de ella hermosa y te entrego a tu de rosa Navidad no me puedo llegar Muy gracias al cielo Por haber desconocido Por haber desconocido Muy gracias al cielo Y recuerdo las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Tú sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que si te me muera Si estás largo Sabes una cosa Sabes una cosa Les aplausos Soy un bonito Sí señor Buena de exhala Mi mariachi No se acuerda de su vivir Sin una última canción La linda Claro que sí Me gustaría preguntarte ¿Qué otra canción te gustaría escuchar? Cuéntanos Algo bien bonito Otra de Rocío Durcal Te demostrarme No me digas Hechizo Hechizo Pero nos ponemos Soy un bonito Y si te hechizaron ¿Sí? Eso Eso te ha grabado Oye el aplauso Algo bien bonito Y el besito Oye el besito Que te hechizo Y ese aplauso Oye el aplauso Que te hechizo A ver Mi tiempo en amor Fuerte me hechizo El amor de mi corazón No vuelvo a verle condición Pero si acaso No soy igual No pienso en manejar Cuervo magia Su soledad El logro donar En mi soledad Ya no me pude Decir De mi vida Y que me contigo Y su forma de ser Hasta en el solomita ¿Cómo? Si fue que son Un francisco Esa Que me amara De aguas Que son Son Nuestros Pobre Que me sensu Nuestro Cero Si fue que son Un francisco Te hechizo De mi vida En mi vida En mi vida Si Se me En mi vida En mi vida En mi vida En mi vida Se me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!